Un gran equipo, el mejor de los últimos 50 años, Gato. Hoy usted dijo, si yo soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Va a desfinanciar el Estado? No, absolutamente. Absolutamente, Gato. Absolutamente. No, absolutamente. Absolutamente, Gato. Absolutamente. Hemos estudiado con el equipo nuestro, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan.